Carga parcial Una carga parcial es una carga eléctrica sobre un átomo. La carga parcial tiene un valor menor a la unidad de carga, 1. Las cargas parciales aparecen entre átomos de elementos que tienen diferentes electronegatividades. Las cargas parciales se representan con la letra griega delta, con un signo que indica la carga negativa o positiva, densidad de carga negativa y densidad de carga positiva.